Este miércoles el movimiento huelgario convocado por 48 horas y al que se ha unido el municipio de Las Guaranas y Salcedo llega a su segundo día. Ciudadanos difieren entre estar de acuerdo o no con la implementación de la misma. Bueno, es que está de acuerdo necesariamente porque ya se está realizando, estamos en medio de la huelga ya. Realmente la huelga no ha resuelto ningún problema en San Francisco de Macorís. Y entendemos que lo que hace es paralizar la economía, estamos en contra de la huelga. Sí, ha caminado todo bien, tranquilo, gracias a Dios, a ver si se resuelve algo. ¿Qué le digo? Bueno, debo decirle algo, yo pudiera estar de acuerdo con huelga, con huelga que tenga el apoyo de la población, que le apoye el pueblo. Claro que no, porque eso es lo que le trae allá atrás al pueblo, muerte, herido. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.